hola mi gente bienvenidos a otro vídeo más que dios los bendiga aquí estamos un nuevo vídeo en la casa de mamita juana y rosa buenas hola bienvenidos a otro vídeo más gente dios los bendiga buenas rosa miren van a decir y rosita de dónde salió así van a decir y que las rosas se premió no está bien entonces no está bien pero en su cumpleaños estaba bien alegre ah pues un día antes, vino a la mañana yo tiraba ahí la lista un día después un día no un día después un día después para el cumpleaños estaba alegre usted un día después para el cumpleaños estaba alegre usted mira claro así te pasa mejor a ver bueno yo no padezco casi enfermedad pero viene aquí cuando me agarras de la gastritis hay horas en la noche y a veces uno solito y solo vos que me acompañás a veces por veces me voy y se le pasa sobándole yo la estoma y cuando yo hay días que no duermo nada y como eso la gastritis a ver solo en la madrugada bueno a mí pues y pero como uno es necio mucho bebe cosas que le hacen cosas que le hacen daño qué ardor ajá es un ardor y un dolor que uno no entiende ni dónde ah pues sí entonces este eh pues si vieron a las rosas las rosas este para acá de todas maneras este no son ni la primera ni la última sí porque en los videos después te van a ver de todas maneras sí están aquí no pero como hay gente que critica y dice incluso a mí hubo una persona que me escribió y me dijo wow las rosas están así así como agirándose sí le dije yo pero ella está contenta conmigo es una bendición sea como sea conmigo la isma igual no son una niña ya sabes lo que hiciste ella está grande va sí entonces como dicen lo que uno no le queda uno no puede juzgar ni decirlo nada simplemente si uno puede apoyarla va si uno puede apoyarla va si uno puede si uno puede antes yo estaba a 8 y bueno que ya nadie iba a ver porque tu abuela tuvo hasta 8 digo ni uno ni dos ay profesor no pues sí entonces este lo que sí es por la niña va a que me permita ah pues mire para una muchacha le mandó una subvención que dijo que no le había mandado nada para su cumpleaños pero que era lo mismo ahí te puedo decir al último cuando ya no está el video una muchacha que la quiere mucho que dijo que la quería mucho y que si ahí lo voy a decir yo después este como va que todo el tiempo sirva ahorita aguanta y este tal vez en el mero día ella no pudo pero lo importante es que él tuvo el acuerdo aunque sea ahorita ella le va a que todo el tiempo le cae bien va mire un 300 una dos y tres tres ahí si usted le quiera la gracia a ella va a ver el video vale ahí va y la va a ver ella bueno ahorita si mira pues le doy gracias a dios por el regalo que me ha mandado muy agradecido y dios quiere la vida que la tenga rentadita que los días que yo de rica tenga trabajando sí gracias por la ayuda sí como decimos va también este cuando quiere mandar una ayuda a ella pues las dos ella es viuda ajá también ella y enferma y enferma porque a la vez pasada no sé si recuerdan les recaudamos una ayuda para que puedan hacer los exámenes pero lo malo es que a ella no no le pusieron mano no pero lo que padecen de eso mismo va de otra cosa porque ahorita tiene el ojo bien pegado como se le mandeció como este no ha hecho nada en los ojos no entonces aquí viene de la esquina tiene hinchado tal vez la circulación no le funciona si no se muera no se muera no se muera si y fui a mi tabla que hace un ratito me decía mi hermano va que una señora de no sé si es de carbonera pero di que la paró y le dijo su hermana los que tienen dinero les ayuda donde han visto acaso ustedes tienen dinero acaso las personas que yo he visitado viven en casa lujosa ella que le dieran que era pero como ellos tienen dinero pero ella sí pidió ayuda que quería que yo le diera ayuda entonces hablando de las personas nunca va a recibir ayuda porque yo no le doy a la gente que tenga dinero al menos que tengan casa buena pero tienen una condición de enfermedad hay gente que realmente piensan que uno uno es el de las ayudas y las ayudas no las despide y como ellos no le pidieron a dios que le llegaran ayudas entonces hay que no se anden quejando no y como decimos también las ayudas es para la gente que le nace aquí a mandarse no que uno decida al menos que yo decida es muy diferente pero este hay gente que una vez me dice mire a su abuelita o a tal persona ¿ya la grabaste? ¿ya la grabaste? ¿ya la grabaste? pues ahí muchas gracias a Ayit saluditos a Angie también a mi hermana ¿verdad? que nos ayude a ver Dios me las bendiga y a cada uno de los que mandan esas bendiciones ahí está la Lupita de Felice ahí está la Lupita de Felice para ver a Lupita ¿me gustas Lupita? que no atacas ¿tienes ataque? ¿qué pues? no ah no tienes ataque que es negro el pelo ¿se lo volviste a quitar no? si como ahora que no le dejen ¿como? nada que le peines pero que negro el pelo ah ¿a quién sacaría el pelo negro? a su papá a su papá Lupita ¿es el turgido recién? ¿es el turgido? ¿es el turgido? ¿es el turgido? ¿es el turgido? este pues si todavía le estoy dando medicina ¿va? si y no salen el pelo por vuelta y vuelta ah si no la la Kaylee me estaba diciendo este el día que lo grabamos de usted a su cumpleaños y yo la subí va si y este me y la Kaylee ay no me dice una que la animó a que reviente piñata para su cumpleaños dice que quiere revientar piñata para Kaylee si y otra que dice que cuando quede el video pues vean ustedes ah cuando ya no se usted va a ser triste ver esos videos dice una niña no 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 solita yo lo voy a estimar allá, me sacó sin gente, había unos alféveros, yo solita ahí con ellos. Pero imagínense que esos videos de ustedes, pues los miren la gente hasta que ya tiene años de estar en un estado, que no lo han visto en persona, ¿sabes cuánto tiempo? Y eso es lo que hacen estos videos, que se van muy lejos, entonces ya cuando uno viene a verlos y ya no está la persona, es algo que es triste, pero al mismo tiempo es bonito lo que le hacen a usted para su cumpleaños porque le demuestran el vida, el amor, como me dicen ahí, es en vida todo. Sí, porque yo pasó más triste. Y miren, la pasó alegre, que se han perdido. No por ahora Kylie quiere invitar a la misma, porque es una alegre, ¿para qué? Hasta la rosa para que se vea una botella de agua. Porque ya, ya está como en la última del embarazo, en julio. Ella no me están aceptando. Vaya, pero ya va a estar como de siete meses, faltan dos y tenés cinco. ¿Tú ya la pasas de reventar? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú ya la pasas de reventar? Yo no, ella me estaba bravo y ella quiere reventar la filiante en mi vida, me avisaron. No, ella no, no. Ah, que a ella le gusta, ¿no? Entonces la voy a invitar a ella también. No, y también se levantó el lazo. Y hombre, que se tira a otro lado. Marco. ¿Dónde vas, Marco? Señor Javier. Grabalo, Javier. Grabalo. Miren, se venían los trabajadores. Marco, para cuando ya no estés, ahí queda de recuerdo, mira. Ya que... O pepino. Veniste a trabajar. Tomate. Hola. Tomate. ¿A dónde fueron, agua blanca? Me trae el pistón, ¿y señor? No. Bien. La agua blanca ya no sabía, no digo, casi, ¿verdad? Pero ya como que ya no es igual como antes, ¿verdad Rosa? Porque antes día a día iba. Sí, yo, yo. Sí. 50 para acá. Entonces vamos a hacer yo hasta aquí, porque la ayuda siempre me hacen saber, este, como decimos, está ella, que está viuda, y a la viuda, como dice la Biblia, hay que ampararla. Sí. Las dos están viudas. Las tres. La Rosa ya no, ¿por qué? Ya. Ah, bien, va. Ya le murió también. Ya. ¿Y Maco? ¿No está viuda, Maco? Bien. Bien, está viuda, Maco. El Maco ya ha quedado vivo antes del tiempo, ¿no? Nunca, pues ya ha comido. Sí. El Maco es vivo. Todos los agarraditas tienen por ahí, él no. No se hace compromiso en mujer, va. Está pegado, Maco. Está pegado, Maco. Apenas ganado para los tíos. No. Fior. Fior. Ahorita estamos viendo los primeros tiempos difíciles. No, pero yo sabiendo que todos los hijos no quieren ya mantener al hijo, al papá y los van a tirar en un monte. No, a veces les quitan la herencia y los mandan a un asilo. Tanta maldad que se está viendo hoy. Bueno, gente, volvemos a la próxima. Adiós.